grabalo grabalo mas mi bien adiós si mimi ya esta grabando ahi esta grabando ya me va a conseguir la banda me va a conseguir la banda me voy a besándole porque estamos grabando me voy a pasar tu cuando vas a hacer beat de huay muncher me voy a pasar tu me voy a pasar eso es todo ya me voy a pasar besándose besándose ya me hice no pero besándose dale dale beso pero dale beso ahí pero Julián no es pues mira no 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 tira mi bien 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 tira mi bien